Anexo B. Profundizaré más en la ejecución de cada uno de los puntos que mencioné anteriormente. 1. Escuchar todas las voces y perspectivas. Escuchar a todas las voces y perspectivas significa estar dispuesto a escuchar y considerar las opiniones y experiencias de todas las personas, sin importar su origen, género, raza o posición. Para ejecutar este punto, como líder mundial, es importante crear espacios donde las personas puedan compartir sus ideas y perspectivas, y tomar medidas para garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. 2. Trabaja para el bienestar colectivo. Trabajar para el bienestar colectivo significa enfocarse en los intereses y necesidades de toda la humanidad, en lugar de centrarse solo en los intereses de un grupo o nación en particular. Para ejecutar este punto, como líder mundial, es importante trabajar para crear políticas y programas que aborden los desafíos globales, como la pobreza, la desigualdad económica y el cambio climático, y tomar medidas para garantizar que estas políticas y programas sean justos y sostenibles. 3. Transparente y responsable. Ser transparente y responsable significa ser honesto y claro en las decisiones y acciones, y asumir la responsabilidad por cualquier error o consecuencia no intencional. Para ejecutar este punto, como líder mundial, es importante ser transparente en la toma de decisiones y comunicar claramente las políticas y acciones al público. Además, es importante tomar medidas para corregir cualquier error y asumir la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones tomadas. 4. Fomenta la colaboración y el diálogo. Fomentar la colaboración y el diálogo significa trabajar juntos y buscar soluciones conjuntas para abordar los desafíos globales. Para ejecutar este punto, como líder mundial, es importante crear espacios para el diálogo y la colaboración entre líderes y naciones, y tomar medidas para fomentar la cooperación internacional en áreas como la ciencia, la tecnología y el comercio. 5. Mantén una mente abierta y aprende constantemente. Mantener una mente abierta y aprender constantemente significa estar dispuesto a escuchar y aprender de las experiencias y el conocimiento de los demás, y estar abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Para ejecutar este punto, como líder mundial, es importante mantener una actitud de humildad y aprendizaje constante, y buscar oportunidades para aprender de las experiencias y conocimientos de otros líderes y expertos en diversas áreas. La ejecución de estos puntos requerirá un enfoque intencional y estratégico, y un compromiso constante con la colaboración, la transparencia y el aprendizaje. Debe trabajar incansablemente para crear un mundo más justo, sostenible y colaborativo, y estar dispuesto a escuchar y aprender de las voces y perspectivas de todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!